Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar acerca del verbo. Vamos a empezar diciendo que el verbo es una categoría gramatical. Es la palabra más importante de la oración. Para empezar a hablar del verbo, vamos a hablar de tres características. La persona, el modo y el tiempo. Cuando hablamos de persona gramatical, nos referimos a la persona o sujeto que está realizando la acción. Cuando hablamos del modo, estamos hablando de cómo se presenta el verbo en esa oración. Estamos hablando de modo indicativo, imperativo y subjuntivo. Eso es lo que les voy a explicar a continuación. Cuando hablamos del modo indicativo, es la forma en que se presenta el verbo en sus tiempos normales. Es decir, presente, pasado, futuro, copretérito o pospretérito, o pretérito indefinido, o pretérito perfecto. Cuando hablamos de este modo indicativo, está la acción en sí. Por ejemplo, él camina. Tenemos aquí una acción en presente. Podemos decir, tú caminaste en pasado. O también se puede presentar en futuro, en copretérito o en pospretérito, y resulta que esto determina el modo indicativo, que es un hecho real que está ocurriendo en cualquier tiempo, pero está ocurriendo. A esto le llamamos modo indicativo. Vamos a ver ahora el modo subjuntivo. Cuando hablamos del modo subjuntivo del verbo, es de una acción posible que puede llegar a realizarse, por la duda o por el deseo que se realice. Por ejemplo, quiero, quiero, está en presente. Y esto es del modo indicativo. Pero yo quiero que cocines. Este cocines es el verbo que está en modo subjuntivo porque está expresando el deseo. Cocines. Y esto no lo vamos a encontrar ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Es el modo subjuntivo que me representa a mí el deseo de algo. También puede ser... Ojalá que llueva. No estoy diciendo en el presente llueve, ni estoy diciendo que está lloviendo, ni que llovió en pasado. Estoy expresando el deseo. Ojalá que llueva. La manera como se puede formar el subjuntivo en una oración es usando las palabras o los verbos quiero o deseo. La palabra ojalá o quizá, quizás, tal vez. Y estas palabritas lo que me traen a continuación es un verbo en subjuntivo. Porque están expresando duda o deseo de algo. Y cuando estamos hablando del modo imperativo del verbo, como esta parte lo indica, impera, es un mandato. Alguien manda. Por ejemplo, podemos decir, barran. Le estoy diciendo a varias personas, les estoy dando la orden de que barran. También le puedo decir a alguien, salga. Simplemente, el verbo me está indicando a mí que lo que estoy dando es una orden o un mandato. Y el modo imperativo, podemos ver que no representa un presente, un pasado o un futuro. Simplemente es una acción que quiero que se realiza en el momento, porque es un mandato. Entonces, por eso es que estos tipos de verbos son como órdenes, como súplicas. Venga, acompáñeme. Y verbos así. A continuación, les voy a dejar un listado de verbos en los tres modos. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Recuerden que son tres modos del verbo. Cuando hablamos del tiempo en los verbos, estamos hablando de que el verbo está representado en tiempos. Que puede ser presente, pasado o pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. El copretérito, llamado también pretérito imperfecto. Y el pospretérito, llamado pretérito indefinido. En español existen dos clasificaciones de los tiempos. Tenemos cinco tiempos simples y cinco tiempos compuestos. Los cinco tiempos simples son los que acabo de mencionar. Presente, pasado, futuro, copretérito y pospretérito. Y los cinco tiempos compuestos, antepresente, son estos tiempos pero los llamamos con ante. Antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. ¿Qué pasa con estos cinco tiempos compuestos? Que están acompañados de un verbo auxiliar para que tenga sentido. Como por ejemplo el verbo haber. El verbo haber es auxiliar y me sirve a mí como compañía para un verbo principal. Y como estoy usando dos verbos, a esto le conozco como tiempos compuestos. No he caminado hoy. No he. He, que es el verbo auxiliar haber. Y caminado, que es el verbo principal en este caso caminar. Ahí tengo dos verbos seguiditos. Y a esto se le conoce como tiempo compuesto. Porque necesito dos verbos para que tenga sentido. En los verbos auxiliares, el más común es el verbo haber. Pero no es el único. Si hay un verbo que esté acompañando a uno principal, a esto también le llamamos como verbos compuestos. Lo que pasa es que en el momento de la conjugación no se escriben como el verbo haber. Que el verbo haber está seguidito del verbo principal. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, puedo decir, hemos llegado tarde. Aquí tengo el verbo auxiliar y aquí tengo el verbo principal. Y esto le conocemos como verbos compuestos. Porque el uno necesita del otro para tener sentido. En realidad el verbo principal necesita del auxiliar para tener sentido. Pero otra forma de verbo compuesto que no sea con el verbo auxiliar haber, que es el más común, es con otro verbo. Por ejemplo, empecé a trotar hoy. El verbo principal en esta oración es trotar. Porque este verbo, lo que me está indicando a mí, es la acción y incluso el momento en que se está realizando este principal. Empecé a trotar hoy. Empecé, que es el verbo empezar, estaría aquí funcionando como auxiliar. Y trotar viene a ser aquí el verbo principal. Por eso llamamos verbos compuestos. Porque uno necesita del otro para que tenga sentido. Yo puedo decir trotar hoy y no tiene sentido. Suena como sin conjugación. Pero en cambio, al acompañarlo del otro verbo, empecé a trotar hoy ya logra tener sentido. A esto lo conocemos como verbos compuestos. Ahora vamos a hablar de los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Los verbos regulares, cuando yo los conjugo, su raíz no cambia. Es el caso de muchos verbos, como por ejemplo el verbo comer. Esta es la raíz del verbo comer. Com. Si yo lo conjugo, esto va a quedar yo como y esto no cambia. Tú comes y esto no cambia. Él come y esta raíz no cambia. En español hay muchísimos verbos regulares. Pero también existen verbos irregulares que cambian al momento de ser conjugados. Por ejemplo, verbos irregulares. Puede ser el verbo... El verbo más irregular en español es el verbo ser. En el presente yo digo yo soy, pero tú eres. Y aquí me cambia toda la fisionomía del verbo ser. Cuando yo digo en el pasado, yo digo yo fui. Y aquí hay una F que no tiene nada que ver con el verbo, con la palabra original que es ser. Cuando hablamos de este tipo de verbos que cambian en su conjugación, es a lo que conocemos como verbos irregulares. A continuación les voy a dejar algunos ejemplos de verbos regulares y de verbos irregulares en español. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado esta corta lección de los verbos. Nos vemos en una próxima oportunidad.